Omar Vesga es un hombre que cuenta cómo durante toda su vida ha tenido que padecer los rigores de la guerra. Yo soy parte de las generaciones de ciertos años que no conocemos la paz. Mis padres tuvieron que venirse de Santander al valle y en la época de la llamada violencia nosotros seguimos en eso. Este escritor de 67 años recuerda que su juventud tuvo que huir del país por la persecución política a los líderes sociales en Colombia. En este proceso de búsqueda por un país nuevo, lo que sea, me tocó salir del país, salir corriendo en los tiempos del doctor Turbaria Ayala con el Estatuto de Seguridad y salir corriendo, corriendo, dejar todo. Este exmilitante del M19 asegura que durante décadas muchos colombianos han soñado con la construcción de un país con equidad y justicia social. Nosotros seguimos trabajando por un movimiento que impulsara, digámoslo así, las reivindicaciones sociales. El M19 realmente es un movimiento único en América Latina, único porque fue de los primeros en plantear la política desde la parte humana. Por eso Omar luego de años de lucha decidió empuñar un lápiz y escribirle a La Paz. El libro es una propuesta sobre la paz no desde la guerra, sino desde la vida, desde el sueño, desde la literatura. El libro de Omar Vesga, el arte supremo de La Paz, donde narra muchas de las experiencias de su vida y analiza la necesidad de aportarle a La Paz, está disponible en la cafebrería, ubicada en la avenida Colombia con calle Cuarta Oeste.